Tengo una vista al mar desde el balcón Desayuno en la cama, ¿por qué no? Tengo un closet full de Christian Dior Obras de Picasso y hasta de Van Gogh Tantos autos y diamantes Adiós, con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precio Si lo comparto junto a ti, yeah, yeah Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tiene no es pati, pati Solo pati, pati, pati